Porque trabajan con el diablo, y tienen pato con el enemigo. Y para una persona de esas, ser libertada, tiene que venir a los pies de Cristo. Solamente así. Y que si no le cumple Satanás, entonces Satanás se desguema. Porque un alma que le pertenece al diablo, oh mi alma adoro Dios, oh gloria a Dios, nosotros trabajamos a Dios, no pertenecemos al diablo, pertenecemos a Dios, oh mi alma adoro Dios, no tenemos compromiso con el enemigo, sino con Dios, oh gloria a Dios, porque el que tiene compromiso con el enemigo, tiene problemas con el enemigo, oh gloria a Dios, pero el que tiene compromiso con Dios, está protegido por Dios. No, entonces si te empate con el diablo, venga escrito en esta hora, para que Dios te libre de que el diablo te lleve, oh mi alma adoro Dios. Oh, vamos a ir a la dimensión del mensaje ahora. Ya yo hablé con los grupos, y con las calles.